Muy buenas noches. Han pasado tres meses del primer caso reportado en Seattle. Tres meses. Y hoy, Estados Unidos es ya el primer país del mundo que supera el millón de contagios de coronavirus. El número de muertes supera los 56 mil. En total, el país ha hecho más pruebas que ningún otro. Más de cinco millones y medio de pruebas. Pero en porcentaje, eso representa poco menos del 2% de la población.